Un lesionado de carácter leve dejó un accidente de tránsito en la calle 1 Oriente con 18 Sur en Talca. Luego que un automóvil chocara contra un semáforo resistente en el lugar, sacándole su base. Al lugar debió arribar personal del Samo y Carabineros, quienes tuvieron que lidiar con el conductor que se ponía a ser atendido. Por ahora la persona herida fue derivada hasta el Hospital Regional de Talca para contratar el alcoholemia, habitual para los conductores que se ven involucrados en accidente de tránsito. Se esquiva un vehículo para no coleccionarlo, impacta con el semáforo, pero el conductor en este momento se encuentra bajo el efecto del alcohol. Se va a tomar el procedimiento de rigor en este caso, se va a hacer el examen de respiratorio y posteriormente alcoholemia de rigor, darle cuenta para dejarlo en libertad. En tanto el tránsito hacia el centro de la ciudad debió ser suspendido debido al trabajo de los equipos de emergencia personal del Samo y también de la policía uniformada de la tenencia a la Florida de Carabineros de esta ciudad capital de la región del Maule. Bueno, obviamente las recomendaciones, obviamente sin caso que va a ingerir licor, hacerlo obviamente con otro acompañante para que la otra persona si tiene el documento, documentación correspondiente para conducir, lo haga y no ingiera licor. De lo contrario, si pretende consumir, obviamente lo haga en otro medio, taxi, hay colectivo durante toda la noche para transportarse. Sí, obviamente entra, obviamente entra con respecto a la ley media, la ley es para todo tipo de personas que ingieren licor y obviamente cuando es con lesionados es un poco más complicada la situación. Lamentablemente va a tener que prender. Va a tener que prender, obviamente, acá hay daño público en este caso, los semáforos. Un semáforo de alto tráfico. De alto tráfico, obviamente, la calle es de alto tráfico, gracias a Dios no hubo más personas mayores involucradas, obviamente es él, no es el afectado. Al lugar también se apersonó en el sector funcionario del departamento del tránsito de la municipalidad de Talca, a modo de reparar el semáforo que resultó destruido por justo el impacto del vehículo menor.